Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Ja, ja! Agarrita la Cindy, mira cómo la va arrastrando, ¿eh? Seguro, pero antes de la última vez. ¡Bárbaro Cindy! ¡Vamos a cambiar! ¡Está famosa la Cindy, mira! ¡Nelson, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ganémosle una a la Cindy! ¡A ver, eh, a todos! Bueno, bien, bien, ¿verdad? Fueron al negocio ahora, ¿verdad? Sí, acabamos de venir. Mañana es que no. Mañana es que amanecemos descansando hasta las ocho. Amanecemos pulo arriba. ¡Gracias! ¡Lala! Gente, hagamos un mensaje, diez segundos, diez segundos. Hagamos uno, nos vamos dos guines. ¡Gracias! ¡Vaya, chape! ¡Mare, mire! ¡Oh, gracias! ¡Otra vez! ¡Vamos, en serio! ¡En serio! ¿Y ella le va a ganar una, pues? ¿Ah, ella le va a ganar una? No. ¿Y por qué no haces a la win? ¡Sí! ¡Ah, no, no! ¡Qué hermano, juela, ey! ¡Mieta, neta, que sí! ¡Mayo, gracias! Ya viste que en el... ¡Uy! No he quitado los winners, mi mamá me dijo que hubiera ganado. ¡Ingrato! No he quitado los winners. ¡Honduras es la casa, mi brother! ¡Gracias! 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 Mi respeto, mi respeto, gracias, juela. ¡Qué es, nai, qué es, nai! ¡No me lo esperaba, en serio! ¡No me lo esperaba! ¡Ya veía tres fines al otro lado de vos! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando la cine porque perdieron! ¡Ah! ¡Qué limán y todo! ¡Gracias, chapincito! ¡Hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se pongamos en esperanza! ¡Que último nos gana! ¡Que último nos gana! ¡Que último nos gana! ¡No, ingrán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dejá, no me digas! ¡Ay, sí! ¡Ahí déjale! ¡Ahí déjale en la mesa! ¡Ahí déjale en la mesa! ¡Dice, ya no vuelvas al 4K! ¡Dice! ¡Quiero que me hagas un delivery, Rubén, para Calasusia! ¡Hoy sí ya puede! ¿Quién dice? ¡Me la trae! ¡A ver! ¡Todo el día se está! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya este! ¡Ay, cómo es el sombrerito! ¡Gracias, señor! ¡Ya vamos a hacer con el seco, Stacy! ¡Ya vamos a hacer con el seco! ¡Quiero que me hagas un futuro! ¡Gracias, mi Brian! ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Pura rosita completamos doble! ¡Pura rosita para descongestionar doble! ¡Démosle puras rositas! ¡Atrájense! ¡Gracias, ya lo quiere conocer! ¡No tengo su número! ¡A mí me quiere! ¡Galvez! ¡Bienvenido, mi Galvez! ¡Gente, ganémosle una más! ¡Ellos no ganaron dos! ¡Ganémosle dos! ¡Ganémosle un saludo de este video! ¡Ya nos lo aplicó una vez! ¡Al último segundo! ¡Al último segundo! ¡Nos quitó el win que teníamos! Bueno, dos teníamos. ¿Y nos los quitó? ¡Lo otro creo que había sido... ¡Ay, nos los quitó! ¡Hola, Cati! ¡Ay, no está la velocidad! ¡Vamos, gente! ¡En los dobles! ¡En los dobles podemos! ¡Ah, no, hombre! ¡Cuándo es punto! ¡Ay, ay! ¡En los dobles podemos, gente! ¡En los dobles! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí vemos todos! ¡Salen y manden por dos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Antonio, gracias, Nelto! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Tres rusitas más! ¡Hola, chicas! ¡Chulas, Dicia! ¡Hola! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias, Maricruz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias! ¡Gracias, Antonio! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Tres rusitas más! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Gracias, José de Castillo! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡No se pudo, ey! ¡No se pudo! ¡Gracias, Galvez! ¡Hola, Jesús! Así veo, Katy, ya anda transformada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola, dice! ¡Hola! ¡Saludo! ¡Ay, Antonio! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, en el último segundo nos van a ganar otra vez! ¡Dice! ¡Antonio te envió la rosa! ¡Carolina Monterrosa! ¡Saludos! ¡Quieres saber quién es su número, Marlene, dice! ¡Ah! ¿Quieres saber quién es su número, dice? ¡Hola, saludos! ¡Sí, quiero saber! ¡Hola, saludos! ¡Gracias, Antonio! ¡Mira, una pelota nos mandó! ¡Hola, mami! ¡Hija, dice! ¡Siempre hermosa, dice! ¡Gracias, Ernesto! ¡Ernesto, gracias! ¡Ernesto, gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Marlene! ¡Masito! ¡Jesús, gracias! ¡Jesús Rivas! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, Ernesto! ¡Gracias! ¡Sí, no, Rosita! ¡Sí, pero! ¡Ya, casi! ¡En el último segundo, ya! ¡A ver! La batalla no lo hacía, dice! ¡Ok, sí! ¡Por ahí veo, por ahí veo que se transformó! ¡Ay, no! ¡Siete, seis, cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Está tocando él también! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, Isabel! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! gracias por ese apoyo Jessica no tengo ni señal con Timas Power pero llegó me la llevas Ariana, hola es que sí está mal la señal ¿cómo no paga buena internet? espera, casa me invitas a pupusas y me conecto a tu wifi vamos a venir como ya te la comiste lo comas en chambre buenas noches hola ganémosle una ganémosle una ganémosle una ganémosle una a la Andrea buenas noches aprovecho que yo quiero una pupusa por favor gracias gracias Ernesto está triste Sánchez ¿cómo estamos Sánchez? Rey Javi hola que que garita las horreja dale ay gracias marita chula hermosa bien normalmente cuando muevo la oreja izquierda la señal se activa pero saludo Marleni saludo Cristina ¿qué tal estuvo el video? espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima